Tras cuatro años de silencio, el grupo Marea acaba de estrenar Bienvenido al Secadero, el primer single de su próximo álbum, En mi hambre mando yo, que llega acompañado de videoclip y del anuncio de las primeras fechas de su próxima gira, que arrancará en noviembre. Según ha relatado su discográfica, la banda se encuentra terminando unos asuntos en el estudio. Aún así, ya se han lanzado a anunciar las primeras fechas de su próxima gira, que arrancará el 10 de noviembre en Las Palmas de Gran Canaria. La Formación Navarra presentará su sexto álbum de estudio en 12 ciudades españolas, que podrán disfrutar del directo más rockero y festivo del panorama musical. Los creadores de canciones tan exitosas como El Hijo de la Inés o Ciudad de los Gitanos, muestran en su nuevo videoclip todo un potencial de arasgueos de guitarras y unas letras cargadas de poesía. En la producción del nuevo álbum han participado Colibridia y Jaime Salma Apache, y las mezclas han sido realizadas por los productores internacionales Mike Fraser y Adam Eya.